Nea Nea Nea, puta idea Changua Changua, la changua es un plato, ¿no? Como un caldo o algo así ¡Olé! Lo he visto como la gente se lo comía a mi alrededor Yo no, yo soy más de chicharrón Mor Amor, yo soy paisa Yo es que soy paisa y la gente me entiende Bichota Bichota, yo no soy un bicho, soy una bichota Y bichota pues Es una chica muy potente Sexy puede ser Cantaleta Cantaleta es un canto Muy leta Una bronca, ¿no? Guayabo, es una resaca Te ha ido bien en Colombia No he descansado, tengo mucho guayabo Pero no pasa nada, de guaro Un guayabo de guaro Señor, qué suerte tienen algunos Un mañanero, ¿qué es echarse un mañanero? Hombre, pues... ¿Qué va a ser? Un delicioso por la mañana En España también hay mañaneros que no sirven tarde La gente madruga Tranquilo Ned, piensa en la Biblia Tranquilo Ned, piensa en la Biblia ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser?